En esta semana estamos viajando a lo que se llama la Cial Estados Unidos. Cial es un evento muy importante a nivel mundial. Está la Cial París, la Cial Shanghái, que son ferias de alimentos muy importantes. Esta es la primera vez que se realiza en Estados Unidos. Tengo muchas expectativas. Es un stand relativamente grande, a la que van a concurrir 16 empresas. Y esto se inscribe dentro de la campaña que emprendió el instituto hace algo más de un año en Estados Unidos. Y quiero acá llevar un dato interesante. Si vamos a las estadísticas, la exportación de carnes a Estados Unidos aumentó solo en un 5%, pero el valor en un 23%. Entonces, es decir, estamos llegando con productos de mayor valor, o sea, de mayor calidad, lo que también implica un desafío a la promoción, porque ya son nichos del mercado los que uno se dirige.